Todo producto o idea siempre puede mejorar. Grupo Cemix se ha construido a través del esfuerzo y sin desenfocar la visión a lo largo de estos años. En 1978 ponemos en marcha nuestras operaciones con la primera planta ubicada en el centro de Monterrey, Nuevo León. Es ahí donde se produce la primera tonelada de adhesivo Pegasul Blanco, dando inicio a un camino lleno de grandes éxitos. Hasta el momento hemos desarrollado 6 líneas de productos y ofrecemos más de 30 soluciones que ayudan a los usuarios a simplificar y garantizar su construcción. Dos de nuestros productos pioneros son AMU, el primer adhesivo para pegar pisos sobre otro previamente instalado, y Boquillex, el primer emboquillador con sellador integrado en el mercado mexicano. Hemos logrado expandirnos hasta llegar a nivel internacional, con 22 plantas productivas y 6 centros de distribución en el norte, centro y sur de América. La tecnología, innovación y eficiencia han sido piezas clave en todos nuestros procesos de premisas que hasta hoy han hecho parte de nuestro ADN. La estrategia de crecimiento se compone de una visión de oportunidades, la creación de productos de la más alta calidad y un cálido e impecable servicio al cliente. Hoy en día, somos uno de los jugadores más importantes en la construcción, logrando abastecer a más de 2.000 distribuidores a través de sus diferentes canales, home center, ceramiquero, ferretero y materialista. Asimismo, el desarrollo y adquisición de nuevos negocios ha incrementado nuestra participación en el mercado y en la oferta de soluciones. En CEMIX, creemos firmemente en la construcción de relaciones ganar-ganar. Es por ello que hemos creado un equipo de especificación asignado exclusivamente a llevar nuevas obras y proyectos de nuestros clientes. Orgullosamente, hemos estado presentes en grandes obras arquitectónicas, como la Torre COI, Palacio de Bellas Artes, Torre BBVA, los Centros Históricos de Mérida y San Luis Potosí, entre otras. Somos una empresa con sólidos procesos de institucionalización, sistemas de control de información y un evolucionado equipo humano que se nutre del mejor estilo de trabajo, aquel que los formó y los llevó al éxito que tenemos ahora. Estamos listos para seguir y adoptar las capacidades de una nueva generación que nos impulse al encuentro con el futuro innovador. Colaboradores, clientes, amigos. Ustedes son y serán siempre la parte motivadora que llevará a CEMIX en búsqueda de grandes cosas. Sigamos construyendo esta historia. Grupo CEMIX, 40 aniversario. Colaboradores, clientes, agach ads, ainsolself y económicos de la cara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!